Aries, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura. Vamos a empezar primero por las energías que nos va a entregar el cuenco para nuestras cartas y también para escuchar a nuestros guías espirituales y saber qué mensaje tienen ya preparado para ti. Aries, ¿cómo están? Aries, el mensaje dice así. Estás recogiendo una cosecha, pero hay un pequeño detalle que puede ser un gran detalle. Hay una espina que está provocando una herida dentro del proceso en el cual tú estás recogiendo esa cosecha. Vamos a ir investigando un poco más a través de las cartas que te quieren decir los guías y maestros, pero me hablan de una herida, me muestran incluso como si fuese una espina. Me muestran un campo donde entre medio de tu cosecha está esta espina, es como una maleza con espina y que tienen frutos. El problema está en que no puedes recoger al 100% tus frutos porque esta espina o esta mala maleza está entre medio. Tiene que ver con una acción, con un pensamiento que en algún momento se originó en tu vida. Vamos a ir preguntando a los guías y maestros de qué se trata a través de las cartas. Vamos a preguntar a nuestros guías y maestros, ¿qué pasa con Aries? ¿Hacia dónde está yendo Aries? ¿Qué está pasando contigo? La primera carta tenemos el 2 de copas, luego tenemos el rey de espadas y la última carta para Aries. Vamos a ver qué quieren decir los guías y maestros. Ok, 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 ok. Ya sé dónde está esa mala maleza que está provocando heridas y espinas. Ya me lo han dicho. Ok, aquí está. Bien, escucha esto Aries. El problema está en tu mente. Esto es lo que está provocando. Esta actitud está en tu mente, que es un rey de espadas. Esto puede estar afectando dos situaciones en particular. La primera, una relación de pareja. Puede ser también un matrimonio. Puede ser una relación de pareja que recién está empezando o que todavía no han llegado al matrimonio simbólicamente, pero sí llevan juntos mucho tiempo. También puede ser entre tú y un familiar, entre una amistad, que hay un lazo muy fuerte. Acá hay algo súper especial, Aries. Porque, en primer lugar, siento de que tú y alguien más se aman y se quieren de verdad, de corazón. Hay un sentimiento puro y verdadero. La copa está saliendo desde la altura del corazón, del pecho de ambas personas. Entonces, en el fondo, ustedes están entregando un amor sincero y verdadero. El tema está en tu mente. Lo que no puedes disfrutar, que es tu cosecha, tiene que ver con un estado mental, que está ahí anclado en un pensamiento. Y es esta actitud del rey de espadas que habla de una posición muy dura, de un pensamiento que no ha doblegado, un pensamiento rígido. Esta carta habla de la actitud de este rey de espadas como si fuera un militar, como si fuera una persona que lo que dice se tiene que hacer. Hay algo rígido en tu mente que no te permite disfrutar o una relación de pareja y también te está llevando a un conflicto con más personas. Puede ser familia, en el trabajo, vecinos, amistades, si es que no lo dije. Entonces, hay algo ahí rígido en tu mente. Eso se puede modificar si hay que cambiar. Siento que la palabra, siento que lo que debo decirte es doblegar ese pensamiento. Por un lado, siento que ese pensamiento se ha ido originando y ha ido creciendo a medida que han pasado los años, según tus actitudes, situaciones, vivencias. Es una sumatoria de cosas que ha ido forjando este pensamiento, que es un pensamiento que a la larga ha sido cruel. Es algo que tú misma o tú mismo puede que te hayas dado cuenta en un momento, como puede que no, está anclado en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, yo siento que estás recibiendo amor y que tú también le estás entregando amor a una persona. El elemento copa habla de recibir y también de dar, ¿ya? Así como a ti te llega amor, tú también lo estás entregando. La espada habla de todos nuestros pensamientos y es el rey de espadas, o sea, es una actitud rígida. Por otro lado, siento que ese pensamiento, que está tan rígido ahí, hace que tú mires el amor muchas veces desde otra perspectiva. Por eso digo, puede que no te hayas dado cuenta como puede que ya te hayas dado cuenta que hay un pensamiento en ti que no te permite disfrutar lo que estás recibiendo en amor. Al contrario, este pensamiento te frena. Como que tú, o puedes llegar a decir, o no lo merezco, que no mereces ese amor puro y sincero, o que simplemente cuando tú estás recibiendo ese amor sientes de que no es real, sientes de que no es verdadero, que no es sincero. Y eso es algo inequívoco. Eso es algo que te está perjudicando porque al final terminas peleando con la persona que te está entregando ese amor. La idea es que hagas un trabajo donde ese pensamiento lo puedas ir manejando. Por eso estoy tratando de hacer todas estas terapias de hipnosis para que la persona pueda dominar su mente. Y eso es lo que te toca hacer. Como resultado de estas tres cartas, te puedo aconsejar que hagas un esfuerzo o que te des cuenta de esta situación para que puedas dominar ese pensamiento que se está generando y se está materializando en una actitud rígida. Para poder doblegarlo, trata de controlar tu mente. Que cuando llegue este pensamiento o sentimiento de frialdad que te lo está otorgando tu mente, trata de manejarlo. Tú puedes hacerlo. Tienes esa capacidad. Todos nosotros tenemos esa capacidad. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand para continuar este mensaje. Vamos a escuchar a nuestros días y maestros. Recuerda que son lecturas generales. Mira. ¡Wow! Mira, mira, mira. ¡Qué increíble! Recuerda que son lecturas generales. Si algo no coincide contigo, déjalo pasar. Probablemente es para otra persona de Aries. Mira, quiero mostrarte esto. Mira. El rey de espadas, como les dije recién, habla de una actitud rígida, de un militar, que ojalá todo lo que él dicta se debe cumplir. Es frío y calculador. Probablemente es hiriente con sus palabras y no controla y no mide eso. Un pensamiento que está anclado ahí con esta actitud significa que no tiene mucha piedad o no tiene mucha dulzura, por así decirlo. Y mira la carta que ha caído para ti, el látigo y la vara. Esta carta, específicamente esta carta, habla de palabras que hieren. Habla de lo que dice una persona y hace daño. Causa daño. Entonces estamos hablando acá que puede ser que Aries esté recibiendo este daño verbal y eso terminaría en un daño psicológico o simplemente puede que tú misma o tú mismo lo estés generando porque está ahí en tu mente. Esta carta del látigo y la vara dice que no se puede borrar una vez dicho porque la fragilidad de la comunicación está originando un maltrato psicológico. Habla de una persona cruel y resentida. Entonces, como les dije recién, estas son lecturas generales. Acá la persona una vez escuchando el video tiene que hacer un análisis si es él o ella o si es alguien que a ti te está provocando este daño psicológico. Lo otro, la carta de los pájaros. Te salió el 11 y la carta 12. Y la carta de los pájaros está hablando mucho de lo que es la habladuría. Representa las ideas obsesivas. Probablemente aquí está la carta de los pájaros. Probablemente, ok, me dice así el maestro. Hay personas que sí les va a hacer sentido, algunos arianos sí les va a hacer sentido que son ustedes los que tienen en su mente esta actitud. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a empezar a reflexionar con respecto a eso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Probablemente esta semana o dentro de 11 a 12 días que ustedes se van a dar cuenta que en su mente hay pensamientos que no coinciden con la realidad. La carta de los pájaros habla de chisme de habladuría. Y el maestro me dice así, que te diga que cuando una vez tú te des cuenta de que hay un pensamiento en ti que no está bien, tú vas a recapacitar y vas a empezar a limpiar perdón, vas a empezar a limpiar tu mente de este pensamiento negativo que lamentablemente lo único que hace es dar un circuito. Se da vuelta en lo mismo el pensamiento. Entonces, son pensamientos tan circulares que en el fondo traen angustias, trae un estrés psicológico, trae problemas de concentración porque empieza a llegar la ansiedad, hay acusaciones infundadas que te llevará a pasar un mal rato, calumnias o envidias. Entonces, va a ocurrir para algunos arianos que al momento de darse cuenta ustedes van a decir, ok, este pensamiento que yo tengo en mi mente no coincide con lo que estoy viendo, no coincide con lo que estoy recibiendo y ahí es cuando tú limpias ese campo de la mala maleza para poder disfrutar de tu cosecha. Y para otros arianos es al revés, que son gente externa que atacan verbalmente, los están dañando psicológicamente y lo que acabo de decir de los pájaros pasa desde afuera hacia adentro y tiene que ver con calumnias, acusaciones infundadas como dije recién que te van a llevar a pasar un mal rato porque te involucraste en un grupo de personas que solamente vibran bajo. Las personas que vibran bajo de por sí critican al resto sin piedad, son muy crueles a la hora de criticar. Aunque tú seas un buen samaritano, aunque tú ayudes al mundo entero, van a refutar algo sin fundamento hacia ti para solamente hacer daño. y es ahí cuando la otra parte de Aries que va a ser al revés como dije de afuera hacia ti, ahí es cuando Aries también va a poner un pare. Cierto de que me dicen una carta más para esta segunda opción, esta segunda opción, los que están recibiendo estos ataques verbales. ¿Ok? Mira, te salió el corazón, te salió el parque y el trébolo. ¡Wow! Escucha esto, esto va para las personas que dije recién, pero mira, el maestro me dice así, el parque y el trébol es la combinación de lo cual yo voy a decir ahora para las personas que están recibiendo ataques verbales muy dañinos desde otras personas hacia ustedes arianos, ¿ya? Y después voy a ir con los arianos que se van a dar cuenta, ¿ya? Los que tienen ese pensamiento negativo en la mente que está aquí y la respuesta en el corazón. Parque y trébol dice que las personas que han sido criticadas, juzgadas y que más encima a ti te han hecho creer o han intentado hacerte creer de que lo que tú haces probablemente no está bien, que siempre hay una crítica, siempre hay alguien que llega como a tirar toda la mala energía que llevan por dentro y te hicieron creer que lo que tú estabas haciendo no tenía sentido, que no era algo bueno y que al contrario. Como que, mira, el maestro me dice que hay alguien que te dijo estás totalmente fuera de sí, estás fuera de foco o no estás centrado, no estás en tu eje, alguien te trató de esa forma. Viene un golpe de suerte para ti. La carta del trébol habla que viene un golpe de suerte sin tú haber hecho nada a nada. Esto no es porque tú ayudaste a tal persona, no, esto es por ti. Esto es un golpe de suerte que llega a tu vida y va a ser en un lugar donde tú te vas a dirigir, puede ser un parque, puede ser un lugar de centro comercial, en cualquier lugar de donde tú te desenvuelves constantemente en tu ciudad, pueblo, país, etcétera, pero vas a ir a un lugar de encuentro y ahí vas a recibir algo por destino y tiene que ver con una gran suerte. Tú lo vas a tomar así, es un regalo, es un premio, es a una labor que probablemente el destino te quiera entregar como misión cumplida, me dice el maestro, en el sentido de que tú recibiste muchos ataques y ahora el destino se encarga de envolverte en esta suerte. La parte del trébol también habla, perdón, la carta del trébol también habla de milagros, habla de pequeños milagros que van a empezar a surgir. Me hablan que desde la tierra, como que de la pachamama empieza a salir este milagro y empieza como a subir por la planta de tus pies hacia arriba. Te vas a sentir bendecido o bendecida, van a haber eventos de mucha diversión, de mucha risa en tu vida, se van a desbloquear muchas cosas a las personas que han sido atacadas en Aries, se van a desbloquear muchas cosas en tu vida porque viene un, hay algo estancado que se va a desentancar, ¿cómo es? Desentancar, no sé cómo se dice, pero el estancamiento que había en tu vida va a desaparecer porque tus proyectos personales se van a consolidar y si en algún momento alguien te dijo que estabas fuera de foco, fuera de eje, no, 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 no fue así, Aries, no fue así, tenías razón, te vas a dar cuenta que todos tus dones y talentos que estaban en práctica estabas bien ubicada, estabas bien ubicado, solo espera que este lugar y este encuentro espera por ti y ahí es donde tú vas a recibir esta energía que es un golpe de suerte para ti. Juegos de azar también habla de un muy buen tiempo para jugar juegos de azar y las personas que se van a dar cuenta que estaba ese pensamiento castigador o rígido en su mente, ¿qué es lo que va a pasar con ustedes? Hay algo que va a favorecer a tu corazón y a tus sentimientos. Una vez que tú te des cuenta de que ese pensamiento estaba ahí, estaba rígido, se va a desbloquear algo en tu corazón. Me hablan de amor puro, amor sincero, amor verdadero, habla de una aparición que probablemente va a llegar un gran amor a tu vida. La carta del corazón habla de un amor verdadero y sólido, habla de romanticismo, de mucha belleza, de delicadeza, de bondad, honestidad natural. Es algo que va a florecer desde tu corazón. Siento que tú vas a empezar a entregar mucho amor a tus pares, pero también va a haber una conexión muy rica contigo de amarte, de sobrevalorarte no en el mal sentido, sino que en el buen sentido, porque siento que te vas a recuperar. Siento que todo ese tiempo que tú misma te estabas haciendo daño o tú mismo y no te habías dado cuenta, ahora viene un proceso de amarte, viene un proceso de dedicarte, tiempo de felicidad, plenitud emocional, mucha armonía, risas en tu casa, en tu hogar, con amistades, con familia. Hay una amistad que probablemente aries se va a convertir en un amor verdadero. Todo lo que es tu trabajo vocacional se ve muy bien aspectado porque lo estás realizando desde el amor. Una vez que vuelvas a limpiar tu mente y conectar, vas a empezar a entregar amor por donde quiera que tú vayas y a la vez vas a disfrutar de este amor que a ti te van a entregar. No tan solo tú vas a entregar amor, sino que también a ti te van a entregar. Esta lectura está más inclinada a lo que es nuestra vida, nuestro diario vivir y eso también es muy importante porque según como estemos emocionalmente o mentalmente es como también vamos a funcionar en el trabajo con nuestra familia, nuestros hijos, esposo, esposa, etc. Vamos ahora con las energías que traes de vidas pasadas que están en tu presente, en el aquí y ahora. Vamos a pedir una carta para Aries. Ok, tenemos fobias. Ok, Aries, tienes fobia al rencor, me dice el maestro. No soportas el rencor en tu cuerpo, no soportas un sentimiento de rabia o de ira. Obviamente esto no va para todos, pero me hacen sentir que hay una energía muy fuerte, me hablan de una energía brusca, me dice el maestro. Algunos arianos están un poquito afectados en lo que es las emociones, sentimientos, porque hay una energía muy brusca que está golpeando fuertemente el interior de Aries y eso está provocando una fobia, te dan a veces, no sé quién está sufriendo crisis de pánico, me muestran una joven aproximadamente 21, 22 años, de 21, 24 años que está sufriendo crisis de pánico y tienen que ver con rabias que no han sido trabajadas. Recuerda que todos nosotros, todos, 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 tenemos mucho que trabajar y mejorar y mejorar nuestro interior porque venimos desde nuestra infancia, incluso de vidas pasadas con muchas situaciones al pendiente que no han sido trabajadas ni curadas. Entonces, hay algo que te está provocando fobia y me hablan de la palabra rencor. Probablemente tienes mucha rabia o algo con alguien y eso está provocando, insisto, me hablan de crisis de pánico, de llanto descontrolado, de rabia, como de querer rascarte la piel, de no, algo pasa con tu pelo, no sé quién se está tirando el pelo de rabia o se le cae mucho el pelo y tiene que ver con eso, hay una rabia que está infundada, insiste el maestro que te diga que verifiques y me dice así, chequea tu mente porque ahí está la raíz, la mala raíz está insertada en tu mente por algo que pasó o en el vientre de tu madre o en tu infancia quedó insertada ahí, eso hay que retirarlo y luego hay que llenar ese vacío y ese vacío se va a llenar en tu mente con pensamientos de luz y pensamientos de amor. Vamos ahora con un consejito que nos va a dejar un lindo ángel para Aries, vamos Aries, que en la vida hay que ir batallando y superando obstáculos. Mira, el ángel de la confianza te dice, no temas, cuando tenemos confianza todo cambia para bien, confía en ti mismo, confía en la humanidad, confía en Dios y confía en el amor. Me dice el maestro que vas a volver a confiar porque hay una situación que pasó en Aries hoy o, perdón, o está pasando o pasó en un pasado donde perdiste la confianza, donde perdiste el control de tus emociones, eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces ahora viene un proceso de recuperarte y ahí es donde vas a recuperar el amor, vas a recuperar la confianza. y vamos con un mensaje para ti del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra que lo puedes obtener en Amazon.com Vamos a pedir a Dios un mensaje y me dan el número 14 para Aries 14, 14 Wow, escucha, el amor dice así, la recompensa de tus frutos es que si fueron cosechados en amor Wow, habla de la cosecha todo lo que das será multiplicado en amor de ti depende cómo darás ese amor al prójimo eres libre de hacerlo pero único al recibirlo sentirás el amor distinto y llegará de múltiples formas el amor ha llegado para quedarse Dios te ama primero que a nadie ahora tú amas sin esperar que el otro ame como tú lo haces solo ama Ay Aries que me ha encantado tu lectura llena de amor una vibración espectacular Aries te recuerdo que no hago lecturas personales solamente estoy en Instagram talos del isoficial y mi Facebook está abierto por ahora porque estoy todavía no lo he cerrado he tenido algunos pendientes pero ya lo voy a cerrar ya que tuve que denunciar algunos estafadores pero bueno ya lo voy a cerrar lo más importante es que cada semana Dios nos pueda entregar los mensajes para ti nos vemos en la próxima semana si Dios así lo quiere muchas gracias Aries siempre apoyando el canal un beso grande chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!